El sombrero No mal de los culichis Con valor y con talento Desde muy chico soñaba Pensaba en hacerla en grande Y Osito le dio licencia Para salir adelante Solo le quedan recuerdos Del tiempo que fue ayudante Mexicanito de acá Esos son sus correderos De beso en cuando se va A su rancho el hormiguero Se oye una banda tocando Y se oye rugir un cuerno Churriando de sol a sol Así se pasó su infancia Mucho tiempo hizo la lucha Por la sierra se paseaba Cambio el machete mojoso Por una pistola escuadra Sin muchas sus cualidades Una de ellas era amigo Nunca le niega su mano Al que favor le ha pedido No piense en ofenderlo Ni de pasarse de vivos Se va rumbo al hormiguero Ay me gusta chirotear Lugar donde nos parieron Fue donde empezó a escalar Hoy lo ven por las alturas Su sueño y su realidad Ay me gustayo Y se va rumbo alander Al quearno Juzga Vamos 都是